Compañero, buenos días. Se ha confirmado la fecha del 29 de diciembre en horas de la tarde para que toda la comunidad ocañera, los propios visitantes, puedan disfrutar de este tradicional desfile de los genitores. Las principales calles del centro de la ciudad se verán engalanadas al paso de cada una de las comparsas que integran el tradicional desfile de los genitores. Es importante, como todos sabemos, que es la historia de Ocaña contada a través de estas comparsas y ese patrimonio inmaterial que tenemos nosotros tan importante que ya va a cumplir el año entrante 60 años. Un total de 22 comparsas se encuentran confirmadas para el 29 de diciembre a las 2 de la tarde. Estamos citando a todos los participantes del desfile para el 29 a la 1 de la tarde. Lo que tenemos programado es que el desfile salga a las 2 de la tarde, va hasta San Agustín, da la vuelta por la calle 10 y regresa acá a San Francisco. Este evento que convoca a centenares de propios y visitantes contará con algunas novedades que serán exhibidas el 29 de diciembre. La invitación además se ha hecho extensiva a toda la comunidad para que de forma puntual lleguen al centro de la ciudad y puedan disfrutar de este tradicional desfile que contará con la transmisión especial del Canal Trojo. Estaremos muy atentos al desarrollo de esta información en la cobertura de uno de los eventos más importantes del año en el municipio de Ocaña con la cámara de Jesús Uñiga, Raúl Rolando Castro. Muy buenos días.